O sea, me siento... ¿Viste? ¿Vieron acá los Beauty Lockouts? Eh... ¿Zombis? Bueno. Ahora, looteamos. ¡Ah! Y cuando corro para adelante, ya saben que nada me puede parar. Creo. Es que, gente, YouTube, ¿qué onda acá? Creo que todos hoy estamos en un nuevo desafío de Project Zomboy porque me lo pidieron en una encuesta y yo, su humilde servidor, estoy acá para servirles. Y este desafío es gracias a un mod que se lo voy a dejar en la descripción que si nosotros vamos a hacer un personaje que lo hacemos oficial de policía y lo llamamos... Bueno, este es mi personaje de... Ya se acordarán que desafío, ¿no? Rick Grimes, pues... Y le damos a Play. Supuestamente el mod me manda a un easter egg. ¡Oh! ¡Oh, shit! Me da todo trabado. Eh, dice acá incluso Rick Grimes. Bueno, funcionó y acá estamos gracias al mod. Va a ser un poco menos hardcore que el de la ciudad porque es un hospital, no es una fucking ciudad entera. Pero igual capaz está bastante divertido. Ah, en la París también se me cambió incluso. A ver. Eh, se me cambió a... Un personaje moreno con barba. Ok. Eh, vamos a empezar vistiéndonos un poco. Supongo que... Bueno, tengo chancletas. Como en la serie, básicamente. What? Fuck. Ahí ya... Tal cual salimos ya hay uno. ¿Qué onda? Ahora, vamos a... Sacar esto porque... Eh... ¡No, me vio! Fuck. Encima tengo una camilla arriba. No, 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 no. Eh... ¿Cómo me saco la camilla encima? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Y así adelante! Corremos, corremos. Bueno, ya me caí tres veces. Increíble. ¡Ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! Bueno, que bien. Ya... Ni aparecí, ya estamos jodiendo todo. ¡Uy, love! Eh... Un arma, un arma, un arma. ¿Me van a romper las puertas en cualquier momento? No, no, tijeras, tijeras. No, ya entraron, ya entraron, ya entraron. Por acá, por acá. ¡Ah! ¡No, me caí! ¡No, me caí! Me agarré. ¡Corre, corre! Pero bueno, es que yo en este juego tengo una suerte. ¡Corre! Voy, pero bueno, bueno, bueno. ¡No! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Bueno, ¿dónde estoy? No sé ni dónde me metí. No sé ni dónde me metí. ¡Ja, ja! En recepción, recepción... Bueno, acá sí estoy jodido. A no ser que corra para adelante. Y cuando corro para adelante, ya saben que nada me puede parar. Creo. Bueno, esto va a ser más difícil de lo que creía. Esa música suena en mi cabeza ahora mismo. Eh, a ver. Es que yo abro esto. ¡No! ¡No! ¡Puto! ¡Tele! ¡Tele del orto! O sea... ¿Y por dónde es? Yo creo que es por acá. No, creo que ya nos metimos por acá. Bueno, ok. ¡Por acá! ¡No hay nada acá! ¡Por acá! Hay menos que nada. ¿Y acá? ¿Un baño? ¡Fuera! ¡Mórete! 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 ¡Hace que me rompa la puerta! ¿Por qué no se cae el piso? ¡Muere! ¡Muere! Ahora, looteamos. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! A ver. Si por acá no es. Tiene que ser por acá el fondo, ¿no? O sea, hay una camilla que bloquea. Eso es lo malo. ¿Y acá el fondo qué hay? Bueno, también está todo bloqueado por más camillas. ¿Qué es esto? Bueno, no sé. Si hay una escopita o algo, me encantaría. ¿Qué? Esto ni siquiera se puede abrir. ¿Qué? Y a ver acá. Salta ese picante. No, hay una pu... Hay una cama, hay una cama, hubo una cama. Hay una cama y no vi la cama. Así que esto es lo que pasa con los noves, la fucking cama. Me encanta que me ven, pero no pueden acercarse porque está la cama. O sea, solo porque hay un objeto en medio no pueden venir hacia mí. ¿Sabes qué me encanta a mí? Esquivar zombies. Ah, soy el mejor en eso. Es que me siento Lionel Messi, boludo. Pero en vez de boludo... ¡Eh! Aquí hay una puerta. Esta puerta. Esta puerta está abierta. Pero, ¿y ahora hacia dónde? No, no, no. A ver por acá. No, está cerrado. Es que está cerrado porque está cerrado. Y al estar cerrado... ¿Y acá? Espera, hay una puerta acá. No, no hay nada, no hay nada. Bueno, hay que esperar que... Ahora, esperemos que vengan y... ¡Ah! Damos una vuelta por acá. Me encanta la zancada que pega cuando está a punto de sprintar. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero corre! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Por acá! ¿Dónde metemos? ¡Sí! ¡Sí! Y ahora por acá. ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Dale! ¡Corre, corre! ¡Feliz corre! No, no puedo recogerla. Bueno, bien. Pero bueno... O sea, me siento... ¿Viste? ¿Vieron Carlos Beauty, la copse? Eh... Zombies, bueno. ¿De tanto a lupear zombies? ¡No! Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Agarra esto. Ah, es que se cae en el piso. ¡No, no, no! No dije nada. No dije nada. No dije nada. Me encanta porque me pongo a pechar zombies como si no hubiera un mañana. Permiso, permiso. No. ¡Uy! No, 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 no. Pero, pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Hay que agarrar esto acá. Y hacer el truco del alberduco. Agarramos acá. ¡Y recogelo! ¡Hijo de...! ¡Pero está muy lleno! Bueno, a ver. Eh... Esto no puede ser tan fucking... Para empezar, mapa. ¿Dónde estamos? Bueno, no sé. Eh... A ver. Yo... Primero mantendría esto apretado. O sea, el recoger lo tendría. Lo tendría, mano. Para esquivar así. Y Messi viene por acá. Y esquiva a Messi. Y esquiva a Messi. Y yo sé que es por acá. Así que, también sé que es por acá. Hacemos recoger. Recogemos. ¡Llega, llega, llega! ¡Corre! ¡Uy! No, 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 no. Llegué, llegué. Llegué no sé ni cómo. Y ahora por dónde es. No, 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 no. ¡Uy! Por acá, por acá, por acá, por acá. No, bueno. Acá también está llenísimo. No. Por el costado. No, 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 no. Y ahora hacemos así. No, pero es que está llenísimo, amigo. Ah, bueno. ¡Eh! ¡Una ventana! ¡Hay una ventana ahí! ¡Hay una ventana! Yo sé por dónde me voy a tirar corriendo. ¿Qué carajo? ¿Se escucha una alarma? ¿What? ¡No hay zombies! ¡No hay zombies! ¡No hay zombies! ¡No sé por qué! Esto se supone que pase. Ah, claro. Cuando... Parece que cuando... Spawneo y justo el edificio tiene alarma. Es como que no hay zombies. O sea, esto es espacio libre, básicamente. Pero no supongo que van a venir en cualquier momento, así que... Ahora, esta es la famosa ventana que yo decía. Salto y puedo escapar. ¡Tiene rejas! ¡Tiene rejas la ventana! No lo puedo creer. ¿Y esta? A ver. ¡Ah! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Ew! ¡¿Cómo estoy morrido?! ¿Esto cuenta como que me haya escapado? Yo creo que sí o no. O sea, es como que... No como era debido, pero a fin y cuenta se escapé o no. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a intentar de vuelta. Lo voy a seguir intentando a ver si... Uh, mirá como... Mirá el detalle del mapa, ¿no? A ver si puedo conseguirlo sin que... Sin que aparezca la alarma, ¿no? Básicamente. Así que bueno. Allá vamos. A ver si... Es como que a veces hay luz. A veces no hay luz. Y cuando no hay luz... ¡Me jode todo! O sea, ya ni siquiera me estoy esforzando. No, este zombie me va a arruinar todo. Este también. No, no puedo. No puedo porque... Si no puedo... A ver, vamos a hacer el truco del alberduco. ¿Cuál es? Meterse. Me baja el estrés. No sé por qué. O sea, ¿en qué mundo te baja el estrés correr el zombies? ¡Eh! ¿Por acá? ¿Y por acá? No, está cerrado. Está fucking cerrado. Y ahí... Acá. Tiene que ser acá. Tiene que ser acá. No, está cerrado también. Está cerrado también. Está cerrado. Piga la zangada. Piga la zangada de tu vida. ¡Sackeano la librería! Yo creo que esta es la vencida. ¿Saben por qué? Porque voy a pasármelo caminando. O sea, voy a tener el recoger abierto. Lo que pasa es que el recoger... ¡Uy! El primer zombie casi me mata por pasar el boludo. Eh... A ver, vamos a hacer esto. Es que es pura suerte. O sea, tienen que eliminarse los astros para... Encima me estoy complicando la realidad. Para que yo abra la puerta. Me meta por acá. No, no, no. Pero... Pero no puedo. No puedo. Es que no hay un botón para... Recoger más rápido. Sí, se llama suerte. O sea, la parte más difícil es la de recoger. Así que vamos a tener esto acá. ¡Ahí está! Vamos a tener el botón acá. Porque toma mucho tiempo. O sea... El hecho de recoger toma mucho tiempo. No cerré un carajo. Pero no importa. ¿Por qué vamos a hacer así? ¡Ay no! Me salió mal. Me salió mal. ¿Y si me puedo matar zombies poco a poco? Nada. En el sentido que... A ver. Cerrar puertas es importante. Porque así permite que los demás no vengan. O sea que... Quería cerrar la puerta y no me salió. Espera, vamos a cerrar. No, no. Tengo tiempo. Yo me río, ¿eh? No importa. No importa. No importa. No importa. No importa nada. No importa. No importa nada. No importa nada. No importa nada. Dale. Dale que falta poco. Falta poco. Me jodí esta... Me jodí todo. Pero no importa. Falta poco. Es esta puerta. Es esta puerta. Sí. Me escape. Me escape. Me escape, carajo. Y se va. ¿Cómo se horir de un segundo piso? Rebuñado, rebuñado, hemorragia. Bueno, esto es completamente salvaje. Así que... Evo. Esta vez sí me escape. Esta vez sí me he escapado. Así que bueno. Bueno, gente. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Al fin lo conseguí. Al fin sí que escapé. Por favor. Dios mío. Me costó un montonazo. He estado como una hora intentando escapar de este lugar. Ha sido un poco más sencillo que el otro. He de decir. Así que bueno. No he tenido que buscar ni armar planes extraños. Fue simplemente correr y hacerme paso a través de la ventana. Y sin... He escapado sin mayores daños. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.